Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Blasimir Endes. En esta oportunidad vamos a hacer una práctica con el alumno Moisés. Le vamos a dar clases para que pueda aprobar su examen en la primera. Le vamos a indicar todos los tips. Bien, ya, Moisés. Cuando ya te dan el camión, lo primero vas a regular el asiento, te vas a poner el sincrono de seguridad y los espejos. Bien, ya, y ahí el vendedor te va a poner el número, el 1, adelante y atrás. Y él te va a indicar para que puedas entrar al examen. Una vez, cuando ya ingresas ya te están evaluando. Ya, ingresamos, vas a entrar en segunda velocidad. Está bajado el freno de mano, ¿no? No te olvides. Si te olvidas, bajar el freno de mano y ya en el examen es acá. Ya, ingresamos. Y ahí metes el tercero. En esa curva direccional. Te vas a parar dos metros antes de la crucero personal. Ya, acá te vas a explicar bien. Acá vas a parar siempre cuando el camión o el bus ya se abrió el tercer carril. Pero si está libre, ya no vas a parar acá. Normal continuar. Ya vamos. Ya vamos. Acá aceleras, metes tercera, cuarta, quinta. Dereccional izquierdo. Bajas un poquito con la velocidad. Ahí no va a voltear. Sin pisar las líneas. Te vas a parar. Rojo. Si está en rojo, te vas a parar. Si está verde, continúa. Correcto. La aro. Ya cabió el verde semáforo y ya continúa. Direccional igual en esta curva. No pisar las líneas amarillas. Te vas a parar en pare. El pare es obligatorio. Dos, ocho segundos. Dos metros antes de la línea, más o menos ahí. No pegarse mucho a la línea. Tampoco vas a parar muy lejos. Ya. Ocho segundos. Y vas a avanzar. Acá, obligatoriamente direccional. Si te olvida direccional acá, te quitan 30 puntos. Ya. Avanza. Ya. Acá vas a ver la preferencia. Si el camión del medio ya está avanzando, o el bus, te quedas acá nomás porque ellos tienen preferencia. Igual la salida. Igual vas a ver la derecha. Ya. No hay nada de preferencia. Avanza. Ya. Vamos a imaginar que está viniendo un camión. Ya. Ya entró el camión. Él tiene preferencia. Siempre pasando la línea. Entiendo. Ya pasé el camión. Ya ahí continúo. Está libre la vía. Ya no vas a parar acá. Está libre la vía. Continúa. Te voy a tratar de viajar. El recorrido es una vuelta completa y media. El camión del semáforo está verde. Ya avanza. Está verde el semáforo. Avanzas. Viene un camión. Del semáforo ya está pasando. Tú te paras ahí. Porque ese camión tiene preferencia. Ya pasó el camión. Ahí ingresamos. Tiras la línea amarilla y liga al hombro. Es una referencia. Ya. Te vas a acelerar un poquito más y te vas a detener. Ciclovía. Acá vas a parar dos segundos a tres segundos. Obligatoriamente tienes que parar acá. Ya avanzamos. Ya. Te pare. Acá vas a parar igual. Siempre dos metros de la distancia. Ya paras. Ocho segundos. De ahí vas a avanzar. Acá siempre mirando la preferencia, la salida. Y también la... Si el camión, el bus avanzó primero, él tiene preferencia. Tú te quedas acá. Pero si tú vas a avanzar primero, él se queda ahí. Si no, puede haber un choco. ¿Todo? Claro. Ya. No hay nada de preferencia. Sí, ganó. Acá vas a girar. Cuando ya lo tapa la parabrilla, la línea amarilla. Ahí giras todo. Eso es. Gira todo. Y vas a enderezar dos vueltas y vas a avanzar un poquito adelante. Y vas a girar cuando la línea llega más o menos al hombro. Dale un poquito más. Un poquito más adelante. Y ya. Ahí giras todo. Eso es. Ahí no vas a pisar la línea. Ahí no has pisado la línea. No. Para acá. Vente. Ya. Acá te encuentro la estabilidad. Todo. Y atento al semáforo. El semáforo verde normal continúas. Ya. Acá vas a bordear sin pisar la línea. Eso es. Ahí. Ya. Dirigional acá, muy importante. Vas a girar cuando lo ves la línea, cuando llega al hombro. Avanza un poquito más. Un poquito más. Ya. Ahí. Ahí gira todo. Eso es. Ahí nomás. Ahí nomás te detienes. Ya. En el touring, adentro va a haber una línea. Al dirección de la línea te vas a detener. Ajá. Claro. Igual una referencia va a haber un puesto acá. Ahí nomás. Correcto. Claro. Acá vas a esperar el orden del V2. El V2 de allá te va a indicar a qué número vas a ingresar. Le va a levantar una paleta. Ya. Tú ya tienes que estar listo ya. Ir a toda la izquierda. Con tu adicional. Ya. Eh. Vamos a entrar al casillero 2. Avanza despacio. Avanza. Vas a girar cuando lo ves la línea blanca más o menos al medio. Ahí va girando. Ya. Acá te vas a pegar a la izquierda. A la línea blanca. Para que puedas entrar bien pegadito a la izquierda. Eso. Ya. Para entrar de cabeza el punto es el palo amarillo tiene que llegar al hombro. Cuando ya llega al hombro giras todo. ¿Por qué? Eso. Un paso lentamente. Dale un poco más, un poco más. Ya. Ya llegó al hombro gira todo. Y vas a entrar despacio. Ya. Acá para que puedas entrar bien al centro te vas a pegar siempre a la izquierda. Para que puedas entrar derechito al centro. Y vas a entrar al centro te vas a pegar siempre pegadito a la línea. Tienes que entrar hasta el tope. Muy bien. Excelente. Ya. Ya. Acá te voy a explicar. Mira. Si entras al 3, 4. Vas a salir mirando al cerro. ¿Tú? Correcto. Ya. La salida al cerro va a ser al segundo carril. Ok. Ahora. Si tú has entrado al 1, al 2. Vas a salir mirando hacia el semáforo. A la playa. Ok. Ahora. Cuando vas a salir a la playa vas a salir primer carril. Ok. O sea los puntos varían. ¿Entiendes? Ya. Salimos. Para salir no te olvides. Luz de mercadilla. Ahora cuando sales acá siempre atento también. Los que están pasando ellos tienen preferencia. Ya vamos. No hay nada. Cuando ya salen los cuatro palos da ahí un poquito más salido. Un metro y medio más o menos. Ahí de 100 giratos. Está muy bien. Pasando un rato. Una referencia. La línea blanca del medio vas a ver más o menos a la mitad del tablero. Es una referencia. Dale un poquito más. Un poquito más. Ya. Ahí es. Ahora gira todo. Apaga la emergencia. Y avanza. Ya. Acá tienes que pegarte a la izquierda. La línea blanca. Bien pegadita. Muy bien. Ya. Vas a ingresar al número. Al uno. Ya. Para entrar al uno le vas a dar una vuelta a la izquierda. Una vuelta y para que tengas quiebre un poquito más le das. Un cuarto más o menos. Ahí es. Muy bien. Ya. Entramos. Ya acá. Acá el punto va a ser para entrar al uno el poste. El poste más o menos en esta parte. La dirección del jebe más o menos. Ok. Claro. Ahora para entrar al dos cámara. Igual también el punto. Ya. Entramos al uno. Marcas bien el punto. Cuando llegue el poste ahí giras todo a la derecha. Eso. Ahora vas a mirar tu espejo. No. Ahí tú mismo eres. Tienes que mirar los dos espejos siempre. Siempre con las dos manos. No puedes girar con uno mismo. Eso te van a evaluar en el examen. Sí. Sí. Pegadito a la línea. Mami. Eso es. Esos son los puntos de la derecha. Correcto. Claro. Ya. Ahora vamos a salir al cerro para indicarte los puntos. Ya. Avanza y salimos mirando el cerro. Y de retro vas a entrar al número 3. Acá vas a salir derechito nomás. Hasta que lo veas más o menos. Cuando hasta que tape la parabrisa en la línea amarilla. ¿Ya? Un poquito más. Ya. Ahí gira todo. ¿Al centro? Sí. Al centro. Cuando tú sales al cerro tienes que salir al medio carril. El camión varía los puntos. Ahora entramos al número 3. Ya. Ahora te voy a explicar los puntos. Para entrar al 4. La línea amarilla. No, no. No es la línea amarilla. La línea negra. La línea negra. Claro. La línea negra lo vas a ver más o menos en el cinesero. Ok. Claro. Ese es el punto. Ahora para entrar al 3. El poste en el cinesero. Más o menos en forma de una. Ya. Entramos al 3. Al 3. Claro. Tu de emergencia no te olvides. De fechita nomás. Ya. Acá vas a ver. Tienes que estar atento a la preferencial. Cuando el bus y el camión ya volteó la curva. Ya ellos tienen preferencial. Aguanta hasta que ellos pasen. Esa es vía preferencial. Porque el camión ya tiene que estar atento ahí. Ok. Ya. Está libre la vía. Y amarga su punto nada más. Sigue, sigue, sigue. Ahí mira el tantejo. No está bien, pero está bien. Está bien. Ahí para ti. Ya se confundió la ruta. Sí. Confundimos. Estamos bien. Estaba bien. Era para que entre. Ya. Ya. Entramos. Ya no. Explícame así. Ya. ¿Cómo funcionamos? El poste al cenicero. Ahí giras todo. Ya vamos. Siempre atento a la preferencia. No hay nada preferencial. Y vas marcando tu punto. No hay nada prefercial. Si mira tu espe started. Mira tu espejo. ¿Qué pasa? Sí. ¿Ace qué pasa? Hay otro constructo. Sergio. Mira. pegadito a la línea queda muy bien ya ahora acá el elevador no va a indicar la salida puede ser izquierda o derecha pero de acá mayormente te vamos a mandar izquierda ahora si has entrado al 1 al 2 te pueden mandar también por la derecha si te manda derecha sale por el medio por el medio carril y vas a ver el semáforo si te manda derecha ya te van a poner rojo el semáforo no estará en verde cuando ya cambia verde ya te vas de 30 ahora si te manda a la izquierda salte al tercer carril pero siempre mirando la preferencia ya salimos se lo ha salido derechito sales hasta que tape la línea medida y la priorice ahí gira todo y acabo de estar atento al semáforo rojo el semáforo si tienes si está verde continuando ya vamos acá corre el semáforo si te paras en pares en pares es obligatorio 4 segundos ya acá vas a ver la preferencia los preferenciales son los que están saliendo del óvalo del óvalo cuando ya está pasando ya tú tienes que avanzar pasando la línea ahí te quedas siempre mirando izquierda y también la entrada es preferencia porque tú vas a avanzar más adelante ya avanzamos si el camión está saliendo o entrando tú te paras un poquito más adelante hay que pasar la línea acá te detienes el que está entrando el que está saliendo tiene preferencia pero si no hay nada ya normal sale ya salimos al de salida acá te abres un poquito más para no pisar la columna ya ahí ya acá en la salida va a ver también el pares ahí también te vas a parar si rompo el móvil es despacio no va a pasar ahí termina el examen ¿qué tal la práctica Moisés? por el momento todo muy claro los puntos que me indican son muy precisos excelente excelente la DICARC muy muy buena la escuela excelente ya ¿está bien claro los puntos? ¿o tienes alguna duda? ¿alguna consulta? no porque tu examen es el día martes ya y vas a probar en la primera ¿estás bien? tenía mis dudas al comienzo yo ya he investigado con mi cuenta y gracias a las pautas y a los consejos y a los puntos que usted me ha indicado pues obviamente ya no tengo más dudas está más clara la situación y espero aprobar el día de mi examen ¿no? claro está bien solo te concentras bien en el examen y vas a probar en ya ya probaste con el bus en la primera ahora con el camión también vas a probar en la primera ¿no? ya 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 ya